Aquí, frente a la alcaldía de Valledupar, a las personas que dicen ser beneficiarias de las viviendas del barrio El Porvenir, manifiesta que esos predios ya le han sido entregados a otras personas, estando a su nombre, y que Fomisocial solamente tiene un juego con ellos. Estamos aquí hoy reunidos en la alcaldía porque resulta y pasa que ayer estuvimos en la urbanización El Porvenir y nos damos cuenta, o sea, nos encontramos con una sorpresa, que las casas que estaban asignadas para ciertas personas las entregó el señor Ramón a otras personas, que no les correspondía estar en ese lugar, en esa vivienda. Entonces, no nos quieren solucionar la entrega, por lo tanto, estamos nosotros aquí suplicando y vamos a seguir haciendo marchas pacíficas para que el señor José Ramón nos dé la vivienda correspondiente a cada uno. ¿Quiere decir que la vivienda que usted tenía asignada a su nombre ya se la entregaron a otra persona? Pues la mía sí, la vez que fui también ya otra persona sembró un palito de mango ahí, ya quiere decir que se la entregaron a otra persona. De igual forma, la señorita Yuranis también ayer fue y se toma con la sorpresa que ayer le entregaron su vivienda de esquina a otra señora. Entonces, él está haciendo lo que quiere con esas entregas de casas. Les pedimos que se pongan la mano y el corazón. Somos desplazados, personas que venimos de nuestras tierras desplazados sin nada y nos tienen un vaivén todos los días, todos los días reuniones, todos los días notas nuevas, recibos que vienen a nombre de nosotros allá. Según nosotros vivimos allá, pero habemos madres cabeza de hogar que pagamos arriendo. ¿Qué está haciendo Fonbisocial? Tiene un juego con las personas. Póngale, hágale reuniones, deja a la gente metida. Siempre le dice vamos a entregar tantas casas mañana, vamos a entregar pasados. Eso nunca se cumple. Entonces, ¿qué pasa de eso? Es una falta de respeto. ¿Qué tiene Fonbisocial ahora en proyecto? Meter a los juegos bolivarianos allá. Esas casas no son para los juegos bolivarianos, son para nosotros. Las personas desplazadas, eso se hizo para eso. No para los juegos bolivarianos, para ellos llenarse los bolsillos de plata y uno, como siempre, llevando de bulto, pagando arriendo. Las personas que pagan arriendo, las personas y quieren encerrar las casas. Ahorita mismo, Bea Fonbisocial ha sido muy irresponsable con las personas que estamos habitando. Ya nosotros tenemos dos años, vamos a tener dos años de estar allá. Esto no solamente desconoce un fallo judicial ejecutoriado, sino que también viola los derechos fundamentales de las víctimas. Las revictimiza. Le quita las viviendas para entregarlas no solo a los juegos bolivarianos, sino al parecer también para prometerlas a cambio de voto, es decir, para hacer politiquería con las viviendas que, de acuerdo con la sentencia, son para la población víctima. Hemos entregado casas. Ayer entregamos cinco viviendas. Mañana vamos a proceder en la entrega de viviendas. De esta manera le estamos cumpliendo al porvenir y a los beneficiarios de la sentencia. ¿Qué es lo que estas personas reclaman? Que dicen que algunas viviendas que fueron asignadas a ellos, ahora están asignadas a otras personas. Bueno, lo que está sucediendo son algunos casos particulares. Por ejemplo, muchos ya vendieron las propiedades o la posesión que tenían dentro de la invasión. Que hoy el propietario reclama esas tierras y no tienen nada que devolver. Y lógico que no podemos entregarle las casas porque no le podemos cumplir de manera parcial a la sentencia. En este caso también ellos manifiestan que están llegando recibos de servicios públicos a su nombre. Bueno, ese es un tema que nosotros lo conversamos con la empresa de servicios públicos. Lógico que no lo van a pagar porque hoy no viven allá. Y repito, ya hablamos con las empresas de servicios públicos y es un tema resuelto. Pedirle respeto al doctor Evaristo, que viene tratando de manera irrespetuosa a los funcionarios de la alcaldía. Bueno, pedirle respeto ya que él es el abogado de una de las partes y que viene defendiendo los derechos del mayor Pimienta. Y queremos decirle a él y a los beneficiarios del porvenir que ya entramos entregando las casas, que se dirijan a las oficinas directamente a Fumisocial, que no utilicen intermediarios y que nosotros le estamos cumpliendo y que nuestro alcalde le está cumpliendo a las víctimas de la sentencia. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!